Miren, hay una cosa que solo voy a comentar porque creo que es importante como aclararlo y decir algo al respecto. Yo les presenté una fotografía de una señora, una señora muy mayor, ahora me entero que tiene 68 años, parecía un poco de más, esa señora que tiene un apodo, como que, bueno, el acabose de las redes sociales, ella tiene su cuenta de TikTok, comenzó a decir que al Presidente de la República que había que matarlo y que ella estaba dispuesta a vender el rancho que tiene para matar al Presidente y que las hijas del Presidente fueron al infierno. Bueno, y hay una serie de dichos que yo no puedo repetir en su totalidad porque de hecho fue un delito, ni traer a la viejita aquí a decirlo porque por eso fue ella presa. Y le han puesto una medida de coerción, la coerción que le pusieron fue de 50 mil pesos, pero ella no tiene que pagar los 50 mil pesos, sino buscar una empresa. Y eso es un lío para la gente que ha estado en lío de justicia, todo lo que te hablan de justicia siempre es un trastorno para la vida, cuando usted lo llama, aunque sea mil pesos tenga que buscar y buscar un abogado, el abogado siempre con tigreaje, le quiere cobrar más, usted se queda enganchado. Y la gente que no tiene dinero, que cae en el sistema de justicia, eso es lo peor, eso es un vía cruz. Y bueno, pues ella cayó en el sistema de justicia. El caso es que la señora cuando sale de la cosa, habla con los periodistas y entonces dice que Luis Abinader es un palo, que debe reelegirse, que es lo mejor que hay en el mundo. Y comenzó a tirarle flores al presidente, que eso no tiene nombre, señor presidente, que me disculpe porque yo también hablé bien de usted antes, pero que yo estoy de acuerdo con la reelección. O sea, cambió totalmente. Y a mí yo como que cuando la vi me dio como un poquito de pena porque yo creo que aquí hay un problema de salud mental generalizado casi. O sea, el COVID vino a trastornar un poco más la vida de la gente. Yo siempre pensaba y decía, bueno, tú te encuentras gente que tú no le has hecho nada y de repente tú ves que tienen un problema y tú dices, pero ¿por qué yo tengo problemas con esa gente? Si yo... Y gente como dijo una señora en San Pedro de Macorís, que elegí de la vida, que tiene un mal humor, que un día te saludan, otro día salen con un pico y no quiere que nadie los salude. O sea, y tú vives bregando con gente porque la vida de nosotros era con gente. Tú te encuentras gente en el trabajo, que hay gente que tú no elegiste, que vas a trabajar en equipo. Y llega un buen día alguien y te explica y te dice, mira, hay diferentes tipos de personalidad, hay diferentes tipos de problemas. De cada 100 ciudadanos hay una parte que tiene problemas de otro tipo. La gente también trata cómo le va en la vida. Hay gente que ha sufrido abuso, hay gente maltratada, hay gente que no ha comido, hay gente que tiene deuda y tiene la cabeza trastornada porque tiene esa deuda. Tú no quieres que esté de risita cuando te encuentre en el camino. Ay, yo no tengo la culpa de su deuda, obviamente. Usted no tiene que quitársela conmigo, pero hay gente que no controla eso. Y entonces una vez escuché al doctor Guerrero Heredia, yo trabajaba en la receta médica, y él hizo todos los tipos de personalidad y los posibles conflictos o situaciones que podrían explicar, que no son atenuantes necesariamente, pero que pueden explicar ciertas reacciones de la gente. Entonces, en realidad en el mundo vamos a encontrar ese tipo de casos. Ahora bien, como esto se trata de un tema que supera lo meramente anecdótico, en el sentido de que se ha judicializado, yo quiero decirle a la gente sencilla de nuestro pueblo, a la gente que graba sus videos y todo, que no se trata de ponerse a lamberle al presidente. O sea, decir, si usted no cree que el presidente está haciendo una buena obra, diga, yo considero, a mí me parece, que el presidente se ha equivocado en estas medidas, que no está bien esto, y siempre, en buena forma y educadamente, siempre usted podrá cuestionar, desde el presidente de la República hasta el barrendero del frente. Siempre podrá cuestionar, porque es dinero público, el presidente es un funcionario, y uno puede tener esa opinión. Y miren que hay gente que le da lucha a decir lo que le pasa. Yo llamé a una señora que su hijo le estaban haciendo un desastre de cirugía, y a mí alguien del hospital me dijo, mire Edith, esa señora está pasando mucho trabajo con una doctora, le hizo esto, esto era una cosa bestial. Y yo la llamé, le digo, señora, mire yo recibí, ay no, 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 yo no quiero periodista, ni quiero hablar con prensa, porque yo tengo miedo de que esa doctora después se desquite en la operación de mi hijo. No, yo no quiero hablar. O si no hay gente que viene y te dice una idea y quiere que lo denuncies tú, porque tiene como ese miedo, nosotros no vamos a estimular ese miedo. Que se entienda que el problema de esta señora no es que habló del presidente, es que ella hizo una apología del crimen, que ella dijo que había que matar, que ella estaba dispuesta a matar. Difícilmente nadie piensa que esa señora tiene ni los medios ni los recursos para articular un plan, pero miren, de loco está el mundo lleno entero que ha optado contra alguien. Y si se deja el discurso, como que eso se prenda y no tiene una consecuencia, quizás mañana, por eso las autoridades actúan, para que todo el mundo sepa que puede coger un vaso de agua, coger un palito y dedicarse a batirlo y jugar con eso, pero no jugar con ese tipo de temas. Hay países que no permiten ni siquiera la apología del odio, las frases, por ejemplo, ahora mismo en España con un jugador de fútbol, hay varios jóvenes que lo están llevando a prisión, que están siendo sometidos, que tienen un problema judicial. ¿Por qué? Porque coyeron a un jugador que es brasileño, negro, comenzaron a vocearles, negro, de mono, no sé cuánto, y a tratarlo de forma tan injusta y tan inmerecida y dijeron, mira, esto es racismo puro y duro. Y eso ha planteado un problema serio y había en varias ruedas de prensa. O sea, que nuestras libertades de hablar siempre prevalecen. No hay que ir, o sea, o yo insulto y amenazo o me dedico a hacer lambón. No. En el medio de eso hay muchas opciones, que están las normales. Usted puede hablar, siempre se puede hablar, esos carriles se puede criticar, puede cuestionar al presidente, no se trata. Eso que ha pasado con esas dos personas, que son con el caso del presidente de la República, ha sido porque esas dos personas evidentemente han dicho, miren, con un discurso de que ellos están dispuestos a matar y que ven, que yo... Y cuando la gente está sola con una cámara de frente, es Superman. Es Superman. Usted se graba usted solo y usted dice, yo soy aquí, yo tumbo y reviento. Pero cuando llega la hora de la verdad, usted se mete por abajo y entonces cambia la versión. Hay una... Incluso hay un poema que está muy basado en las pábulas campesinas de un escritor que escribía así y escribió un texto que se llama El parto de los montes. Léanse eso. El parto de los montes de Samaniego. Entonces usted lee el parto de los montes de Samaniego y verá eso que le estoy diciendo, esa boca grandísima. Por eso es que las redes hay que bajarle, porque en las redes o se pasa de joven, o se pasa de hermoso, se pasa de vivir bien, o se pasa de guapo. No hay como esa medida para usted ser lo justo de guapo que es, porque no es así realmente. Entonces la señora me apenó muchísimo. La ADP, y paso de ese tema, porque evidentemente estoy llegando casi al final. Déjame ver, me dice que me quedan cuántos, cuatro minutos. Dice el que tres, yo vi cuatro aquí. La ADP tiene una conversación con el ministro de Educación. Esa conversación es necesaria porque los que pierden en una guerra son los niños. La ADP, el ministro de Educación le ha dicho, piensen en la educación dominicana, no protejan las faltas. La verdad es que uno siente una preocupación porque este país decidió destinar el 4% para la educación, pero tiene un desafío que pasa por el compromiso de los maestros, que sea claro, la gestión del Ministerio de Educación. Ahora mismo vimos tres escuelas que resultaron afectadas por un terremoto que ni siquiera llegó a cinco. Entonces me entero que es que se hace sin, se hicieron, se construyeron escuelas sin ningún tipo de orden, que no se hizo estudio de suelo. Un desastre. Y la educación tiene muchos retos. No es posible que una escuela, que yo siempre he hablado de ella aquí, tuviese un desorden como el que hemos visto, incluso con niños que exponen en riesgo su propia vida, cuando eso duró más de un año en el desorden y había maestros ahí. O sea, algo hay que hacer. Y los maestros no solo están para reivindicar los temas salariales, también están para reivindicar los derechos de los niños, la educación dominicana y adesentar todo esto. Es un desafío de todos los días. Por lo tanto, lo que uno espera es que impere la sensatez en ese diálogo y que nosotros pudiésemos tener una sociedad que se encamine a un proceso de educación distinta. Me queda un minuto y medio. Y hay un video que se llama ADP, que dura mucho menos que eso, señor director. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que se llama? Profesor, cuéntenos la perspectiva que tiene para hoy, profesor. Venga, me voy a enseñar. ¿Usted es de qué lado del porte? Bueno, nosotros fuimos a ver para qué nos han invitado. Y al final, vamos a matar el poblado con ustedes. ¿Hay alguna posibilidad de que la manifestación de mañana producto de esta reunión pueda quedar suspendida? ¿Qué tal? Venimos a escuchar. Todo en la vida es posible hasta morirse, pero la actividad está montada. ¿Qué debe darse para que se haga? No sé, vamos a ver. ¿Cuáles otros sectores están convocados en este encuentro? La ADP, que sepamos. ¿Usted sabe si hay otro sector? Ah, ok. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión? No, vamos a recibir una propuesta de la dirección de lo que ha estado demandando la ADP. Bueno, entonces vamos a ver lo que pasa. La ADP es una entidad antigua, tiene una historia buena, nadie dice que no. Pero tenemos que revisar y lo que está, deben poner todos de su buen juicio para que aquí prevalezca la sensatez y prevalezca el sentido de responsabilidad. A mí me pasa a veces con los médicos, por ejemplo. Yo recuerdo una doctora de un hospital que se inventó una historia en plena pandemia. Y hubo un director que tomó una decisión, ah, pues el colegio salió a pelear con el director y ese director tenía las manos como atadas y con miedo. Debe haber también una mayor participación y vigilancia de los padres en el tema de la educación. Ese es un tema vital. Nosotros vamos a seguir hablando después de esto porque es cómo operan nuestras escuelas. Y sabemos que hay un gran desafío, porque no es lo mismo educar a un muchacho de este tiempo que hace unos años que un muchacho tenía un sentido de respeto. Se ha perdido mucho en muchos lugares. No digo que eso sea siempre, pero hay un gran desafío para los maestros también. Entonces es necesario conversar sobre eso. Pero uno saluda este espacio de diálogo y espera que encuentren por un bien más alto, que no son ellos, el camino que se requiere. Es todo por hoy. Ahora sí que se acabó el tiempo. Mañana es otro día. Cuídense de las lluvias. Aquí nos encontramos a las 11 de la mañana.